Otra de las cosas de las que hoy disfrutamos es, por supuesto, de los fuegos artificiales cuando llega la noche. Pero mucho cuidado con ellos. Recuerde que es mejor impedir que los niños jueguen con los fuegos o que los enciendan. Verifique que cumplen las normas legales en su área y de ningún modo hay que manipularlos si se está bajo la influencia del alcohol o las drogas. Porque los fuegos artificiales son responsables del 32% de las quemaduras que se producen este día. La mayoría en los ojos, la cara, las orejas, las manos, los dedos y el resto del cuerpo.